Bienvenidos a un video sobre como dibujar patas, así es, patas de los pies. Iniciamos con patas de perfil o pies de perfil. Iniciamos haciendo dos marcas para la zona de la pierna y luego hacemos un triángulo. De hecho es bastante curioso como en la anatomía se usa mucho el círculo, también el triángulo y el rectángulo, aunque ese no tanto. Pero con estas tres formas ya se pueden hacer muchas formas del cuerpo humano. Vamos haciendo pequeños triángulos para unir las líneas y que vaya a tener una forma más orgánica nuestro pie. Y hacemos un triángulo en la base del pie para marcar el empeño. Unimos de una vez, vamos a hacer unas cuantas uniones de las formas para que se vaya viendo mejor. Y agregamos otro triángulo obviamente. Para hacer las falanges del pie solo hacemos círculo para hacer el muñón. Y luego un pequeño rectángulo o cuadrado dependiendo de la forma de cada uno. Y lo terminamos con otro círculo. Y dependiendo de esto ya es el estilo de cada quien, pues le van dando el detalle. Ahora hacemos la línea de la S. De la parte de adelante hacia adentro y por atrás hacia afuera. Esto va muy marcado en la anatomía humana y no solo en la pierna. Y ya podemos ir haciendo el linear sobre nuestras formas generales. Así que se viene acelerado super rápido. Para esta parte yo siempre hago como un tipo de colchoneta. Y pueden usar un óvalo para marcar estas líneas y hacerlo mucho más fácil. Aquí usamos el círculo para marcar donde va a ir el talón de nuestro pie. Ahora segunda parte. Titulada más patas. Ahora veremos los pies de frente. Igual volvemos a marcar donde irán las piernas. Si les gustaría que hablara de piernas de anatomía. Pues déjamelo saber con un like. Al cabo no te cuesta nada. Y iniciamos haciendo las formas generales. Un círculo. Y luego de este círculo vamos a hacer un triángulo que va a ser de nuevo la base de nuestro pie. Otro círculo en la parte de atrás nos va a definir donde va a ir el talón. Y para definir la punta de delante. Ya que está visto desde una perspectiva delantera. Vamos a hacer un rectángulo que serán los dedos de nuestro pie. En realidad si se dan cuenta ya tiene la forma general que se necesita. Y de aquí en adelante solo detallar e ir integrando las formas, los dedos de los pies y el estilo de cada uno. Y por último la parte número 3. Veremos las plantas de los pies o de las patas. Aquí a diferencia de las otras partes vamos a iniciar haciendo un rectángulo principalmente en un triángulo. Y para el talón vamos a hacer un círculo. Y agregamos los triángulos también como pueden ver. Los usamos para darle el perfil del pie también de una vez. Y suscríbete si no quieres que las patas vayan por ti a medianoche. Y como pueden ver ya casi está la forma del pie definida. En realidad más que nada este video sirve para que puedan ver formas de cómo dibujar anatomía sin complicarse tanto la vida. Ya de aquí solo es hacerle los dedos e ir detallando respecto al estilo artístico de cada uno. Yo por ejemplo hago la forma, hago las arrugas del pie y voy definiendo el talón y las demás partes del pie. Pero ahí depende del estilo artístico de cada uno de ustedes. Y espero que esto te haya ayudado. Si te gustó el video pues házmelo saber. Y pues a seguir dibujando gente.